Pues si, bueno, esta vez se ve involucrada una camioneta blanca, es una camioneta la cual transportaba pues chiles se ve involucrada esta y bueno, también te quiero comentar que se ve involucrada una motocicleta aquí en el punto denominado el retorno de la Bimbo a donde bueno, pues desafortunadamente hay una persona lesionada aquí en el lugar acudimos protección civil y bueno, pues llega compañeros de Cruz Roja los cuales lo empaquetan y lo trasladaron en este momento a lo que es al hospital policlínica aquí en Teciutla Ustedes estuvieron entendiendo cómo está su estado Bueno, pues nos llegamos, ya estaban los compañeros de Cruz Roja solamente pues coordinamos el apoyo para el empaquetamiento este masculino pues se encontraba estable pero sí tenía una fractura una problema de fractura en la extremidad inferior derecha una problema de fractura de lo que es tibia y peroné y bueno, pues ya fue atendido también te quiero comentar, trae unas dermoabrasiones en la cara y bueno, pues inmediatamente fue trasladado ya al hospital policlínica para su atención médica ¿Llevaba casco? Llevaba casco aquí bueno, tú sabes, este retorno a estas horas de la mañana es muy complicado sin pedirle a la gente que en estas horas pico maneje con mucha precaución aquí bueno, pues sucedió este percance y decirte que bueno, pues afortunadamente no pasó a mayor solamente pues, te repito, esta probable fractura se encontraba, presentaba crisis nerviosa y bueno, pues esto origina pues que nos movilizáramos los diferentes grupos de auxilio como es Vialidad del Estado, Protección Civil, Policía Municipal y compañeros de Cruz Roja ¿Y finalmente crees que el casco le ayudó a salvar la vida? Sí, desde luego que sí lo traía y bueno, pues se liberó del mismo sino pues vemos otra situación un poquito más